¡Hola Toshimaki Kune! Estamos en Minecraft, estamos con Pato en Holiday Resort. Buenas chavales, ¿cómo estábamos? Y bueno, yo no sé, pero yo me voy para la ruta al sol, ¿eh? No sé, ¿tú? Sí, yo... ya sabes tú que la ruta mía es la de sol. Vale, tengo una espada. No pillo, en el medio de siempre pillo, oye. No, porque me armo aquí de valentía. Madre mía, chaval. ¿Has escuchado todo eso rayo? He visto unos 4 o 5K, sí. Sí, por todos esos son míos. Mirate, que al final te van a hacer la viña, ¿eh? Y te van a matar. No, no, si estoy a 10... madre mía, chaval. Estoy a 10 corazones. Vale, pues vamos a... al sol le hemos quedado, ¿no? Sí, sí. Madre mía, tío. Encima hay aquí dos AFK, chaval. Vale, otro fuera. Vale, vamos a por ese. Yo no sé cuánta gente estoy matando ya, pero esto es impresionante, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. O sea... Queda un... Mira, mira, este es con... en plan... se escuende, en plan... no me ha visto nadie, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, un momento. Estoy bien en el agua, no tengo espada. Vale, ¿dónde? ¿Pero has ido para el sol? Sí, estoy bien en la playa esta de los cojones. Vale, voy... voy para allá, voy para allá, voy para allá. No, boli, Javi. ¿Tienes armadura? Uff, sí, armadura sí tengo. Me estás diciendo uno lager de mierda. Vale, 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 vale. Voy para allá, ¿eh? No te veo. No te veo. No te veo, eh. No te veo. No te veo, no te veo, eh. Vale, ya tengo hacha. Se va a cagar a alguien, qué puta. Toma, ha muerto por la cara, tío. De tantas las que tenía un pillado. Seguramente se le habrá caído, tío. Yo aquí todo... a ver, preguntando dónde estás, ¿sabes? ¿Dónde estás, Pato? ¿Dónde estás? Bueno, había aquí un corte en plan... En plan... En plan... Sí, como que no ha pasado nada, ¿sabes? Sí, sí, no ha pasado nada. Toma un pantalón, anda negro. Hostia, que no sé que estaba aquí, tío. Para nada estoy haskeando, para nada ir corriendo. Venga, va, vamos. Venga, va, ¿dónde estás? Tío, Marky, eh... Tú me tienes que ayudar a hacer un troleo, tío. Como termine este vídeo me voy a tener que ayudar, ¿eh? Vale, vale, vale. Ayudamos a Pato. Me voy a hacer pasar, me voy a hacer pasar con una chica. Ojo, eh. Cuidado, cuidado, que se parecen mucho a las chicas, ¿eh? Que yo lo he visto. Y tú vas a hacer... Mi... No sé, mi... Mi subetabela. ¿Qué te parece? Una idea. Perfecto. Yo soy en el medio. Vale, venga. O sea, bueno, así... Así es, si queréis ver el troleo con el Marky, ya está bien. Vas a hacer con mi canal, que está muy bien. Para nada, Span, chaval. ¿Qué dices? No... Span, no, ¿eh? ¿Qué es lo que es? Span, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El spam que han hecho... No, nada. Eso no es spam. A ver, ¿dónde? Vete al... Al medio, ¿no? Voy. Tío, con culpa tuya. Ahora no... Cogí los cofres que te me voy. ¿Por qué? Pero si vas chetado. No, no voy a chetado. No. Pues yo sí. Cuando se va chetado. Te va a matar. ¿Estás en el medio luchando tú? No. Venga, como te mueves tanto, digo... No, que estoy en el medio. No, que estoy en el medio. Pero esa no va a nadie, tío. Vale. Hay un rayo por allí. Veis para las casas. ¿En serio? ¿Qué pasa? Que veis para los putos medios. Me dice ahora que vaya para las casas. Sí, pero si lo tienes al lado. Pero ahí va a venir para el medio. Azoflatpenes. Pero... Me da más vuelta que un garbanzo. Si te veo. Te veo. Di hola. A ti mi cola. Qué tonto, tío. Encima es que te estaba viendo con el zoom, ¿sabes? A ver. Ah, que no puedes leerlo. No sabes más de 20 bloques. No te enteras. ¿Qué? Café. Y yo que hay un tío aquí, ¿eh? En las casas. Claro. Por eso te he dicho que en las casas... Calladito. No me repito. No te veo. Yo te veo y no leo. Ah, ¿es? La casa esta. Sí, pero hay un montón de casas. Sí, pero hay un montón de casas. Céntrate. ¿Cuál es de las casas? Ah, ya. Es uno grande, tío. Que es muy grande. Que tiene piscina y todo, tío. Vale, sí. No jodas. Vale, te he visto. ¿Te matas? Son dos, ¿eh? No. No sé si me matas. Yo voy a correr por esa casa. No quiero jugármela. ¿Eres tú? Coño. Susto. Ese es. Hola, mi nombre es Marquilocura. Estamos aquí en Minecraft porque estoy especial. ¿Tú tío no mueres? Invento. Mira, tío. Siempre que te tiras al lado. Eh, WTF. Vaya. Que me ha dejado alguien una fecha y me había tocado, tío. Qué coño hacía. Había otro aquí, eh. Que había otro. Había otro aquí. Ahí está. Me dio puta ese. Tal red, hijo de puta. A un corazón o menos, ¿no? ¿Eh? ¿A cuánto corazón te ha dejado? A uno y medio. Te lo he dicho, tío. Un corazón o algo más. Madre mía, tío. Nos hemos chetado aquí matando a estos dos. Pim pam. Le has metido un red a este, chaval. Mientras tú le estabas pegando. Claro. Le has metido tú un red mientras yo le estaba pegando. Esto me ha entendido. ¿Y yo? ¿Para qué te da la caña? ¿Qué voy a hacer fuerte? ¿Yo qué sé? ¿Tengo tampanado? ¿Tú me has dicho dame la caña? No, no. 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 No te lo he dicho. No te lo he dicho. Eh, voy al medio a hacerme... Tengo diez lingotes, ¿sabes? Yo, pero... Anda. Sí, tú déjame aquí. ¿Para qué me va a llevar? ¡Ah! ¡Me he dado a mí! ¿Qué dices? Que esbringao. ¿Y se ha roto el bate? El bate. Muy bien, muy bien. El bote, el bote. Yo también quiero el combate. Vale, vale. Yo también quiero el combate. Vale, vale. Yo creo que esa me la apunto, eh. Lo de romper este bate. Vale, vale. Tío, pero que... Que es falso, ¿verdad? Hombre, si te pega un flechazo a ti mismo, pues a lo menos no, eh. Me de puta. Empújame, empújame. Tío, me voy a tener que empujar yo solo, ¿sabes? Bueno, ya. Toma. Me he empujado, tío. Vale, vale, vale. Aquí no hay nadie, tío. Y yo no sé para qué tiene la espada de hierro. ¿Tú tienes un diamante? Sí. Toma. No, toma, toma, toma. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Toma, tontado. No, tío. Mis putas plumas. O sea... Mariquita. Dame las plumas. Sí, sí. La disimula, la disimula. Tú, tío. Pam, 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 pam. Toma. Popitas. Toma. Es verdad, tío. El popita me sigue en Twitter, tío. No era que liamos, eh. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sí, ya ves, tío. Era ya por presión. No tenía que seguir o seguir, ¿sabes? O seguir o seguir. O no como popita, eh. Ya ves, tío. O me sigo o no como popita. Qué peche, tú. Tío, pero qué. Pero por qué, tío. No lo sé, tío. ¿Por qué, tío? Tú lo metes de bonus click esto y las visitas a millones, chaval. Te ganan por medio brico con el vídeo, chaval. Pero hazlo muy fuerte. Muy fuerte. ¡Eh! Un tío detrás. Muy fuerte. Ay. Pero ¿por qué me tiene que dar? Este vato es motivado, ¿sabes? En plan... Cuidado que falla. Falla la balanza. Venga, máquina. ¿Cuántos gays lo metí? Se va a tirar agua, pero me da igual. O sea, tengo el stack. Y... Y me tienes a mí y yo te busteo, chaval. ¿Te busteo? A un Twitter. Vamos a seguir viendo. Cabrón, pero... Pero vamos a ver. A ver. Te busteo. Pero ame, ¿vos bien? Vos... Vos bien. Vos... Vos bien. Vos bien. No, hace que no. No ha hecho todo el lío. Vamos. No. 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 Hijo de puta. Como menos esto es normal. Ya... Oh. Ya ha roto el barco. Dame, 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 dame. Rápido. Fuerte, fuerte. Dame fuerte. A ver. Si no llego, no llego. Vale. Toma. Otra vez. Venga, dame, 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 dame. A ver. Que no llego. No te te enteras. Hay otro tío. Hay otro tío. Hay otro tío. El pato loco no controla o qué. Mira, hay otro full iron. El negro ese. Oh. That's for a Thieves. Vale. Sígueme empujando. Dale caña. ¿Este qué hace? Jejeje. Nunca me habrás dicho. Que tío. Llevamos diez minutos de bala. Y la gente no muere. No, coño. O sea, la parte es larga. Se hacen más divertidas. No, 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 no. Ah, que steam. Ah, que gracioso esto. Este me gusta. Y yo, échate para atrás. Anda. Le he dado a él, ¿no? Le he dado a él, ¿no? Le cae un hit a este hijo de puta. Pero, ¿tira flecha? Tira flecha. Le queda un hit o dos. ¿Qué hace? Tirándose al agua, tío. Se tira al agua. En plan, mira, se hace. En plan, me queda un corazón y matame ya. ¿Qué te lo he dicho? Ese le queda un hit o dos. Ya. Le hemos dado bien, eh, al tío. Sí, le hemos dado, pero bien finito, vamo. Bien finito está la razón. Vale, vale, vale. Ya demás, ¿no? Sí, sí. Tiene toda la pinta, vamo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta. Tío, tío, la mierda. La carroña. Madre mía. Ganaré otra vez a Pato en la desman. Morirá. Sí, ganaré otra vez a Pato en la desman. Chavales, vosotros sabéis que me tengo que dejar ganar porque Mike os suba. Sí, sí, sí. Claro. Un agustón. Siempre me dice... ¡Mira, mira! ¡Eh! 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 Si me gana, escúchame. Te lo digo. Si me gana, la subo. Sí, seguro. No, no, no. Aunque me gane, la subo. Metido por... ¿Cómo se llama tu novia? Cállate. Aunque... Aunque... Escúchame. ¡Hostia! Este no va a restear fijo. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡La partida está perdida! ¡La partida está perdida! ¡Cuidado! Madre mía, tío. ¡Pum! Cuidado que está fecao. Te lo digo a ti, eh. ¡No, es que ca... Mira, te lo digo a ti, eh. ¡No, es que ca... ¡Caravilloso soy! ¡Ojo, Ojo, 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 Ojo! ¡Jajaja! ¿Qué cojones es eso? ¡Lon! Empeza a pegarme Hostia puta tío